Gracias por acompañarnos una vez más en otra edición de Costa Rica Independiente. Les recordamos que si tienen alguna actividad, concierto o exposición que quieran que cubramos, pueden comunicarse con nosotros por medio del correo cr.indy.info.gmail.com. Además, también lo pueden hacer por medio de la página. Gracias por acompañarnos. 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 No, no, no lo mereces Donde se llama forma tu vida Que está al otro lado del mundo Y no ve, ya no te crees Y hasta contigo lo que tú tienes Más guantanita de miedo Cabe de estar contigo lo que tú quieres Cuento que estaré solo entiendo Cabe de estar rindiendo No, 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 no. ¡Vale! ¡Vale puertetito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!